Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica. Pero cada nuevo día nos brinda una nueva oportunidad. Y yo estaba dispuesta a hacerme notar. ¿Cómo decía aquella canción? Soy mujer, oídme rugir. Y solo acabo de empezar, querido. Es así. Nací siendo brillante. Malvada. Y un poco loca. Soy cruel.